Pruébame, hoy yo perderé, ya lo acepté. Comence por aquí, sigo a la huella de un hilo invisible, a los ojos de un vil sufrimiento, que contempla la suerte del día. Dentro de mi cuerpo, entre mis pies, siempre nadará un pez. No, ya no me convence el dolor. No, ya no me convence el dolor. Callejón, entre corazones, el amor es mar. Y la arena sos una película que se repite con distintos actores y actrices. La odisea de verte callada, en el tumulto sin fin. Dentro de mi cuerpo, entre mis pies, siempre nadará un pez. No, ya no me convence el dolor. Y veo que no puedo entrar. No, ya no me convence el dolor. No, ya no me convence el dolor. No, ya no me convence el dolor. Gracias por ver el video.